El 30 de marzo, es decir, hace una semana atrás, se cumplió un año desde que se suspendieron los trabajos finales de construcción del tramo 1 de la vía Hamacas que está a cargo de la empresa Troesa. Esa decisión se adoptó por sugerencia de la consultora externa del proyecto ICF cuando la colocación de la carpeta asfáltica se encontraba en el kilómetro 55, es decir, a 10 kilómetros de llegar al puente sobre el río Pastaza, en el límite interprovincial con Morona-Santiago, donde termina la obra. Quien suspende los trabajos es la fiscalizadora ICF en vista de incumplimientos por parte de la compañía Troexa, tanto administrativos como técnicos. Como usted bien lo indica, en la fecha se estaría cumpliendo un año la paralización. La compañía Troexa no ha realizado o no ha satisfecho los requerimientos de la fiscalización para levantar la suspensión de los trabajos, de tal manera que esta situación ha determinado que pase del aspecto técnico al aspecto jurídico. Quisimos obtener una respuesta de la constructora guayaquileña, pero el profesional que permanece en el campamento ubicado en un sector próximo a Musuliacta dijo no estar autorizado a dar declaraciones. En todo caso, es importante señalar que la vía está en un estado de abandono, a pesar de que se puedan estar realizando algunos trabajos menores en sectores críticos que tiene el tramo entre Musuliacta y el puente Pastaza en particular. Hay en ese segmento vial de 27 kilómetros aproximadamente nueve falias geológicas que están afectando a la estabilidad de la base de la carretera. Para el director de obras públicas en Pastaza, quien está cuatro meses en gestiones, dice que no son precisamente falias geológicas las que están afectando a la vía. Yo técnicamente no estoy de acuerdo con eso, no sé quién bautizó en esa forma. También tenemos el mismo problema al otro costado, a la vía del Tenal, también llaman falla geológica. Alguien se inventó ese término. En el cual yo le digo que son cosas solucionables, con pequeños muros de contención. Se impide ya el corrimiento de los suelos con la respectiva compactación. El relleno y el rehacer, pues la capa de rodadura, entonces estaría solucionado. Incluso, un problema geológico que afecta en el sector de la Y de ingreso a Palora se extiende precisamente a esa carretera secundaria. El hundimiento que se ha formado es sumamente complejo y el profesional que está al frente del consorcio constructor Toachi Pérez sostiene que el problema sería mucho más grave que una falia geológica, que de por sí ya es un tema tremendamente difícil de solucionarlo en trabajos viales. Un técnico belga, especialista en geotecnia, tiene un doctorado en esta carrera. Él me ha dicho que tiene estudios realizados al respecto de toda esta franja de aquí hasta el río Pastaza. Inclusive tiene levantado un mapa geotécnico de esta cuestión, indicando que obedece más bien a un tipo de cavernas que se derivan a profundidades grandes que atraviesan todo este sector. Entonces, eso es algo más complejo todavía que una falla geológica, porque la falla geológica usted le puede variar o cambiar direccionando la vía por otro sector a fin de evitarle. Pero si son cavernas, pues esas ya son a alta profundidad y no va a haber forma de arreglarle ni excavando porque el asentamiento va a seguir avanzando. Pero, retornando a la vía Hamacas, más alía de cuál sea el problema, lo cierto es que los hundimientos de la calzada son cada vez más prominentes, que los convierten en un peligro constante para los usuarios de esta carretera, parte de la troncal amazónica. Bien feo, porque realmente cuando llueve es más peligroso, porque igual no hay ni sensación de tránsito, no hay nada, porque bien peligroso, sí. Y aquí esta vía está descuidada, abandonada, no hay nada. Ah, bueno, pues la carretera está en mal estado, desde Simón Bolívar hasta el puente Pastaza, que ya se está levantando el pavimento en varias partes. ¿Está en estado de abandono, la vía? Sí, parece que está en estado de abandono, está muy deteriorada, está muy peligroso. Se ha hecho una evaluación de la parte deteriorada, como ustedes dicen, y es apenas de un 3% del área total de la vía la que está afectada en asuntos que son técnicamente solucionables, diría de fácil solución. Vecinos de los sectores donde se presentan esas falias, geológicas o no, dicen que han sido causa de varios accidentes. De rato mismo empezó a hundir esta carretera. ¿Está abandonado esto? Sí, ya está abandonado, no arreglan también. ¿Qué tiempo que no arreglan? Ya es más de seis meses se va sin arreglar. ¿Y está feo así, no? Sí, está feo. ¿Ha habido accidentes por esto? Sí, ha habido accidentes por esto. Como quisiera que nuevamente reparen para que no haya más accidentes. ¿Qué accidentes ha habido? ¿Qué ha pasado? Ha caído tres carros y había un choque a una señora con todos sus hijos, con todos sus hijos. El representante de Obras Públicas dijo desconocer esos hechos. Bueno, yo estoy apenas cuatro meses aquí en el puesto y en esos cuatro meses no he tenido conocimiento de lo que usted indica. Para la troexa, la para le significa graves problemas económicos. Sus trabajadores y otros acreedores de deudas pendientes incluso han tenido que tomarse el campamento y sus máquinas para exigir sus pagos. Una medida de esas se realizó el 19 de mayo del año anterior. Lo cierto es que la terminación total de esa carretera está en el limbo para utilizar un término en moda. Como antecedente, el Ministerio de Obras Públicas firmó el contrato con la compañía Troexa para la reconstrucción de un tramo de 61,91 kilómetros de la carretera Troncal Amazónica, el 14 de enero de 2003. El valor convenido fue de 9,5 millones de dólares, de los cuales Obras Públicas entregó un anticipo del 30%, esto es 2,8 millones de dólares. El plazo de entrega inicial era de dos años. Esto quiere decir que la reconstrucción de esa carretera lleva en ejecución nueve años y no se termina.